Con una riña inició la toma de las instalaciones de la gobernación de Arauca por parte de los trabajadores del sector salud y comunidades. Exigen que el gobernador cumpla con los compromisos adquiridos. Así inició la toma de las instalaciones de la gobernación de Arauca por parte de los trabajadores del sector salud del departamento de Arauca y las comunidades por los incumplimientos de la administración departamental en las mesas de salud. Esta acción es consecuencia de la falta de compromisos del gobierno departamental. Nosotros desarrollamos con auspicio de la misma gobernación un foro en el año 2016 y ahí como pueblo y comunidad se legislaron ciertos temas de salud y el gobernador no ha puesto en práctica ni ha desarrollado esas conclusiones del foro. Primer incumplimiento. Seguidamente en el año 2017 desarrollamos un paro porque las EPS no estaban pagando la cartera que debían con los hospitales y no estaban contratando con la red pública. Los equipos y infraestructuras de los hospitales están en pésimas condiciones y no hacen nada para reincorporar recursos para que esta situación se mejore. Según el líder sindical los usuarios están muriendo por la falta de buen servicio de salud en esta región del país. En el tema de los usuarios nuestros usuarios se nos están muriendo en el departamento de Arauca porque las EPS no quieren contratar con los hospitales cercanos sino en el caso de algunas EPS están contratando con los santanderes y como es conocido por la comunidad la ruta de la soberanía es un camino de herradura que más fácil es llegar a cualquier otra distancia menos a los santanderes desde aquí desde Arauca. Entonces se generó esa mesa y se hicieron unas conclusiones y unos acuerdos donde participó el Ministerio de Salud, el gobierno nacional, participó el Ministerio del Interior y esos compromisos tampoco se han cumplido, solo se cumplieron en alguna parte del pago de alguna parte de la cartera pero también se tocaron temas de funcionamiento como infraestructura, equipos biomédicos, contratación y eso no ha hecho nada. El gobernador del departamento de Arauca instaló una mesa de salud permanente y él la ha dejado abandonada. El gobernador instaló una mesa permanente de salud que sesiona cada vez que se convoca pero con la condición de que él sea el principal actor de esa convocatoria y esa mesa la ha dejado votada, o sea hace falta el compromiso político del gobernador para hacer cumplir lo que allí se comprometa. Entonces para desarrollar más esta crisis pues delegó la función constitucional que él tiene ser el presidente de las juntas directivas al secretario de Hacienda Departamental, el doctor Manuel Calderón, es un profesional íntegro, conoce el tema de presupuestos, balances y todo ese tema administrativo, los maneja perfectamente, pero le falta el poder político, el poder de decisión, poder definir si voy a incluirle este recurso a las instituciones y no lo tiene, entonces no nos sirve. Necesitamos que el señor gobernador esté en el puesto que le corresponde y le asigne los recursos a la salud porque esto no se soluciona de otra parte. Los gerentes han hecho lo que le corresponde, han embargado, han peleado, están reclamando sus cuentas pero las EPS ni con la supersalud ni con las reglas del ministerio pagan. Entonces ¿qué nos queda? Exigirle al gobernador que les pida las EPS, si no quieren pagar los servicios que le prestan a sus instituciones en salud y si no quieren contratar con la República, que recojan su chirito y se vayan y que llegue al departamento alguien que realmente le interese la salud del pueblo de Arauca. También la protesta se realizó por la falta de pago a las personas que laboran en los hospitales del departamento de Arauca que les adeudan hasta tres meses. Es que esa es la crisis que están pasando los hospitales. Con la ley de presupuesto, la nueva ley de presupuesto que solo se hace con el recaudo efectivo, los hospitales caerán con un presupuesto supremamente corto. Por eso estamos pidiendo los recursos para que se apalanque esa posibilidad. En ese orden de ideas, el doctor Vicente Zanabria plantea que los puestos de salud no generan ingresos, solo sus ingresos son sociales. La comunidad que se atiende allí no se le factura porque así lo establece la norma nacional de la salud, dichosa nefasta ley 100. Entonces los puestos de salud son de renta social y son 21 puestos de salud en Almoreno, dos puestos de salud grandes, Panamá y Pueblo Nuevo y tres hospitales que no dan su producido como Escrabo Norte, Puerto Rondón y el San Ricardo Pampuri. Esa institución pues obviamente maneja el primer nivel de atención de cinco municipios. El gobernador debe de inyectarle recursos prioritariamente para garantizar la atención de la salud de toda esa población, sobre todo el sector campesino que se beneficia de los puestos de salud. Y el tema de salario de los trabajadores, pues si las EPS no pagan, el hospital no recibe recursos de la gobernación, ¿de dónde van a salir las cuentas para pagar a los trabajadores? En la S Moreno y Clavijo adeudan tres meses de salario, en el hospital San Vicente les adeudan uno a planta y como tres meses a los de contrato y así sucesivamente está la situación. Una crisis total. En las horas de la mañana el gobernador convocó una reunión con la comisión de los sindicatos y la comunidad, pero hasta el momento no se ha conocido ningún pronunciamiento del gobierno departamental.